Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín. Hoy les quiero mostrar cómo van mis echeverias imbricatas. Se acuerdan que hace un mes más o menos que tuve que decapitar toda la plantita que tenía porque la habían atacado los nematodos. Y vean, hoy les quiero mostrar a un mes de esa decapitación, cómo van mis plantas. Vean cómo están de bonitas. Esta me quiere florecer. Y ya todas están perfectamente enraizadas. Sacaron raíces más o menos como a la semana y media. Y vean qué bonitas están poniendo. Ahora, como ha habido bastante lluvia y ha estado nublado durante varios días, se han abierto un poco porque, si ustedes se acordarán, estaban un poco más compactas. Pero, al estar bastante tiempo en media sombra, pues se han puesto así, se han abierto un poco. Pero, pues, están sanas, no tienen plaga. Les voy a mostrar la otra, cómo va. Vean, aquí está la otra. Vean qué bonitas se han puesto. Ya todas las hojas marchitas que tenía acá alrededor, pues ya se les cayeron. Esta que tengo acá, vean, esta la acabo de poner acá porque la quité de otra planta de imbricata que tengo. Es un hijito. Y, bueno, la estaban atacando los pulgones porque ahí donde estaba, pues no le llegaba mucho sol. Entonces, yo le apliqué remedio y le quité estos dos hijitos. Son los que tengo acá enraizando también para que le hagan compañía a estas bellas imbricatas. Ahora tengo dos macetas con imbricatas bastante bonitas. Y, bueno, también les quiero mostrar el sedum palmeri. ¿Se acuerdan que ese lo tuve que esquejar porque venía muy mal cuando me lo trajeron? Es este. Vean cómo va de bonito. Este ya tiene dos meses de que lo puse acá, que le corté en esquejitos y lo puse en sustrato nuevo. Y vean cómo va de bonito. Esta plantita que ustedes ven acá pequeñita es como una planta de amor de un rato, pero es mini. No sé cómo se llama realmente. Le salen unas florecitas moraditas pequeñitas, muy bonitas. Y se parecen bastante a la de la portulaca. Creo que tiene su nombre, pero realmente no lo recuerdo en este momento. Y vean cómo va el sedum palmeri. Ya se está recuperando bastante. Las otras que puse en los otros recipientes, ¿se acuerdan? Que puse unas ramitas en unos recipientes pequeños. Esas pues ya se vendieron. Y, bueno, a mí me quedó esta maceta con esta linda planta que cada vez se sigue recuperando más. Vean qué bonita está. Y, bueno, ahora les quiero mostrar la jardinera que tengo con botellas. Vean, ¿se acuerdan? Que yo en un video les comenté que también a esta jardinera la había atacado los nematodos. Entonces, yo saqué todas las plantitas de acá. Y las decapité a todas también. Y cambié el sustrato de esta jardinera. Le puse un sustrato bastante rico en nutrientes. Y vean cómo van también ya las plantitas acá. Ya se recuperaron todas. Ya están muy hermosas. Y incluso acá sembré unas de las que quité acá en el suelo que tenía de este otro lado. Y puse algunas plantas aquí también. Y vean qué bonitas se están poniendo. Estas reciben toda la lluvia de la temporada. Porque realmente acá no tengo cómo cubrirlas. Pero como están en el suelo prácticamente. Porque abajo de la jardinera pues está el suelo. No está tapado del lado de abajo. Entonces, tiene bastante drenaje. Y vean cómo están de bonita las plantas. Recibiendo mucha, mucha agua. Acá tengo unas echeverias pálidas. Tengo unas imbricatas. Tengo portulaca también. Vean, tengo acá anaranjada. Hay blanca, amarilla y rosada. Pero ahorita pues no tienen muchas florecitas. Vean. Acá hay de cuatro colores. Solo unas rosaditas están ahí abiertas. Incluso tengo unos cactus. Por acá, vean. Y en fin, todas las plantas pues. Les está yendo muy bien ahora. Y les quiero mostrar acá mi plantita de fresa. Con una fresita ahí. Vean qué bonitas. Bueno, para mí se ven muy bonitas. Hay bastantes, bastantes plantas acá juntas. Y creo que aquí las voy a dejar hasta que termine el invierno. Para que pues ellas entre todas ayuden a absorber el agua. Ya que les va bien, acá las voy a dejar. Y ya cuando empiece la época seca. Voy a sacar algunas de acá. Pero por el momento así se van a quedar. Y bueno, aquí les muestro bastantes de mis plantas. Que han estado recibiendo bastante agua de lluvia. Ya llevamos dos semanas. Recibiendo mucha agua. Y vean, aquí está. Mi afterglow. Ha crecido bastante. Desde que la traje. Vean cómo está de linda. Y esta es mi Echeveria gigantea. Vean qué grande se ha puesto. Pero acá no reciben mucho sol. Y creo que por eso están así algo abiertas. Pero realmente no las puedo colocar en otro lugar. Porque han estado los días muy nubulados. Entonces no hay un lugar donde puedan recibir más solosito. Aquí está mi Guiliflora rufles. Mi Echeveria azulita. Vean qué linda. Ya tiene un hijito. Y tiene otro por acá, creo yo. Vean qué linda. Y bueno, les voy a mostrar otras por acá. La verdad que el día de hoy está bastante nublado también. Pasó toda la noche lloviendo. Y incluso ahorita en el día ha estado llovinando un poco. Vean, les quiero mostrar mi aleta de tiburón. Vean cómo está. Tiene dos hijitos. Pero le está cayendo un hongo, creo yo. Esas manchitas cafés. Pienso que es por la humedad del ambiente. Y bueno, voy a aplicarle algún remedio. Y vean yo. Creo que a mis plantitas les ha caído bien. Un poco de agua de lluvia. Han crecido bastante. Vean mi sedum burrito. Cómo está de lindo. Ya creció bastante. Vean cómo está. Me gusta bastante este sedum. Pero se le caen mucho sus hojitas. Solo con medio toparlo en algún lado. Por eso no me gusta moverlo. Vean, les voy a mostrar algo. Vean, se le han caído hojitas. Y ya tienen brotecitos ahí. Lo voy a poner por acá. Y así pasa. A veces pasan acá los gatos o algo así. Le pasan botando hojitas a mis plantas. Y cuando yo veo, pues ya están brotando nuevos hijitos. Aunque a mí ahorita en esta época de invierno no me gusta hacer propagaciones por hoja. Porque se cudren muy rápido. Pero bueno, cuando se le caen las hojas no podemos hacer más. Vean cómo está este aloe tan bello. Y estas plantas que tengo por acá también. Han estado recibiendo bastante agüita. Mi aloe. Y todas estas plantas por acá. Vean, aquí tengo a mi jadeita. La verdad que a ella le gusta recibir bastante agua. Y vean cómo se puso de linda. Vean, les quiero mostrar algo. Aquí está mi calanchoe tirsiflora. Vean, ya está a punto de florecer. Vean qué hermosura. Está muy, muy grande. Y ya me dio varios hijitos. Tengo dos en una maceta que estoy enraizando. Y acá abajo creo que tiene unos. Vean acá. Y por acá le está saliendo otro. Porque como ya va a florecer, pues ya me va a regalar hijitos. Antes de que ella muera. Pero como la floración de esta planta dura bastante tiempo. Entonces va a dar chance a que estos hijitos crezcan bastante. Ya ven qué linda está. Y los hijitos también están muy hermosos. Vean cómo están. De sucia las macetas. Porque ha estado lloviendo mucho y se salpica la tierra acá. Vean todas estas plantas. Ellos reciben agua de lluvia. Y bueno. Esperar a que el tiempo mejore un poco la próxima semana. Porque como les conté. Llevamos dos semanas de lluvias todos los días. Bueno, les quiero mostrar algo que hago en mi jardín también. Vean. Yo le hice una pequeña poda a mi árbol de aguacate. Y todas las hojas. Pero las tiro acá en mi jardín. Para que se desintegren acá. Y nutran un poco la tierra. Vean aquí. Eché todas las hojas. Que quité de mi arbolito. Y esto ayuda mucho a nutrir nuestra tierra. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Les hice un pequeño recorrido. Por cómo están mis plantas ahora en la época de lluvia. Pero lo principal era que quería mostrarles. Cómo iban mis echeverias imbricatas. La verdad que estoy muy contenta con el progreso. De estas bellas plantas. La verdad son muy nobles. Son muy fáciles de cuidar. Y yo siento que se recuperaron en muy poco tiempo. Y bueno, aquí están. Cómo van hasta el día de hoy. Y quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram. Y en Facebook. Que estamos como Jardín Suculento GT también. Y bueno, acá en la descripción del video. Les voy a dejar enlaces a canales. Amigos que también comparten el mismo contenido. Que compartimos acá. Y bueno, para que puedan irse a dar una vueltecita. Y seguir viendo videos de plantas. Y como siempre. Antes de despedirnos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima amigos. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar. Chau. y y y y